Y nos vamos al sur de Chile. Luego de estar 45 días conectado a ventilación mecánica, un paciente de 63 años con coronavirus fue dado de alta. El personal médico del Hospital de Victoria y en la Araucanía lo despidió entre aplausos. También hay historias felices. César Campos nos informa. César, adelante. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes. Claro, entre tanto número negativo, entre tanta historia de desesperanza, lo decía Gabriel Huber desde Viña del Mar, entre tanta fiscalización, la gente que no hace caso. En fin, está esta historia esperanzadora de don Gustavo Hernández. 63 años, una enfermedad de base, ¿cierto? Su diabetes. Estuvo dos meses exactos, 60 días internado en la UCI del Hospital San José. del Hospital de Victoria. Y tú lo decías, 45 días conectado a respiración mecánica. Preocupación en su familia, preocupación en sus amistades, en sus nietos. Pero fue sacado así en el día de ayer, por la tarde, en un video que se hizo viral en las redes sociales. Sus doctores, sus enfermeras, lo vieron de alta, entre vítores, entre aplausos. Le decían, fíjate que le decían que no querían que se fuera. Pero él pedía, oye, ya estoy de alta, quiero irme a mi casa, quiero estar con mis nietos, quiero estar con mis hijos. Fue el regalón, el décimo, ¿no es cierto?, positivo de coronavirus que dan de alta en este hospital. Perdió, fíjate, 15 kilos de estar postrado, de estar dos meses en la UCI, ¿no es cierto?, de este hospital. 15 kilos le cuesta todavía para caminar, para hacer algunas cosas, pero dice que está feliz. Es ingeniero agrónomo de profesión, le dio educación a sus hijos, que son profesionales, y después se dedicó a tener una iglesia evangélica. Él dice que, bueno, las oraciones de esta gente, de sus amigos, de su familia, también lo recuperaron, pero tiene palabras de agradecimiento, de alegría para aquellos profesionales médicos, ¿cierto?, de este hospital que lo cuidaron durante esos 60 días que estuvo internado y 45 días que estuvo con respiración mecánica. Conversamos con él, tuvimos el placer de conversar con este hombre de 63 años que le ganó el coronavirus. Estas fueron sus palabras. Bueno, muchísima satisfacción y alegría después de 60 días que estuve hospitalizado en la unidad de tratamiento intensivo del Hospital de Victoria, que no puedo dejar de destacar el servicio que yo recibí. Un personal de un nivel profesional que no hay nada que cuestionar. Y de una calidad humana insuperable. Yo creo que tenemos un lujo de hospital, al menos esa unidad de tratamiento intensivo. Que las posibilidades de sobrevivencia eran no más allá de un 5, un 10%. Creo que fue el único paciente que ellos han tenido que pronaron, que significa ponerlo de guatita, ¿no?, para poder ampliar un poquito el espacio del pulmón y recibir oxígeno. Pero ellos esperaban que de un momento a otro me descompensara completo. La verdad es que me hubo profundamente agradecido a ustedes. No solo recibí atenciones, sino también mucho cariño. De alguna manera yo me preocuparé de honrarlo. Creo que este servicio no tiene nada que enviarle a la mejor clínica privada. Ahí lo decía, lo decía don Gustavo Hernández, no hay nada que enviarle a una clínica privada, pero él tampoco se refería tanto a la infraestructura del Hospital de Victoria. Lo decía por la humanidad, por el cariño, por el calor de los profesionales médicos. Lo conversamos en su casa, lo cuidaban como un verdadero papá, decían los doctores, las enfermeras, los técnicos paramédicos. Se encariñaron con él, el décimo paciente que sale de alta de COVID-19, 63 años, con una diabetes. La verdad es que los doctores fueron bien claros con la familia. Fueron, derechamente le dijeron que tenía un 5 a un 10% de probabilidad de vida. Pero bueno, ahí está, de alta, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, de hecho en la pancarta allí, no sé si la vieron, de la puerta decía, bienvenido Tata. Conversamos también con el director del Hospital de Victoria y estas fueron sus declaraciones. Pero el de él es bastante particular por el hecho de que estuvo 60 días hospitalizado, de los cuales 45 los pasó en esta unidad de cuidado intensivo. Por lo tanto, fue un tremendo logro el poder haber logrado como equipo de salud. Y en ese sentido, van las felicitaciones para ese equipo gigante que logró que esta persona saliera viva, saliera bien y se fuera a su casa con sus familiares. Que estaba muy agradecido a todo esto por la gestión que se había desarrollado. Y en ese sentido, las indicaciones para que se quede en su casa, no es cierto, tengan los cuidados y cualquier necesidad que tengan nosotros los equipos, tanto de salud primaria como también del hospital, van a estar atentos para poder socorrerlos si es que es necesario. Ahí está la historia, Matías, esperanzadora, no es cierto, entre tanto número negativo, para que la gente se dé cuenta lo que cuesta. Una persona de 63 años que luchó 45 días con respirador mecánico, dos meses internado en la UCI, ahora no puede caminar, estuvo postrado. De a poco tiene que hacer ejercicios, no es cierto, de a poco tiene que caminar, alimentarse bien, estar con los suyos en su casa. Y dice que está feliz, no solo él, sino que sus hijos, sus nietos. Obviamente una historia esperanzadora, lo decía ya, entre tanta fiscalización, entre tanto porfiado que anda dando vueltas a nivel país. Matías. Preciosa tu historia, don Gustavo sale airoso y sale emocionado, nos da un ejemplo de esperanza, de que se puede y sobre todo denme la atención de esa gente. Es muy emocionante esta nota, es muy linda. Así que, muchísimas gracias. 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 Gracias.